Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me molese que juegue a las L, coja la curva, coja las L, si no es alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele, no me molese que juegue a las L, coja la curva, coja las L, si no es alentando. Hoy es día de fútbol, pies y reggaetón, llame a los vecinos, prenda el televisor, que el vecino está duro y quiere salir campeón. Guarden la energía pa' que canten el gol, gol, ole, ole, olea, la bajo de pecho y la meto de volea, ole, ole, olea, después del partido también. El pan está trayendo la fría, en la calle ya se escucha el garabía, futbolero desde que era cría, cierre en la cuadra que hoy juega la selección mía. Que hoy la mosqués, que calioso, que monstruo, que jugador, saquen las banderas, saquen tambor, que llegó lo más chimba, lati color, con el sabor de la cosa pa' qué.